Buenas mañanas, tardes, noches, te pone que hacer tiempo de ver este videito, este videito es una revisión, reacción, opinión, de lo que son los primeros capítulos de la serie de Marvel Secret Invasion o Invasión Secreta, creada por Kyle Brownstreet. Esta solamente hará su aparición mañana a 21 en el servicio de Disney Plus, esta ambientada en el universo cinematográfico de Marvel y será la última aventura donde veremos a Samuel L. Jackson como Nick Fury. Marvel tiene un largo historial de querer adaptar grandes eventos de los cómics en sus productos y películas. Podemos recordar para no ir más lejos Age of Ultron o lo que se conoce como la Era de Ultron, que desgraciadamente cuando se llevó a la pantalla grande no resultó en la Era de Ultron, sino mi semana conociendo a Ultron, decepcionando a la mayoría de los fans. Después tuvimos la adaptación de Civil War o Guerra Civil como se conoce en los cómics, que cuando apareció como Captain America Civil War resultó más como en un pleito de vecindad que una guerra civil. Solo con este par de ejemplos no quiero pensar en lo que pasaría si en algún momento Marvel tratara de adaptar el cómic de Marvel Zombies. Algunas de esos me llevo a la fregada. El cómic creado por Brian Michael Bendis y Laney Francis Yu es en el que se basa esta nueva serie de Disney Plus, Secret Invasion, donde veremos por última vez si hacemos a Samuel L. Jackson como Nick Fury. Tenemos a Ben Mendelsohn como Talos, uno de los Skrull. Regresa a Coby Smulder como Maria Hill. Regresa también Martin Freeman. Tenemos incorporaciones como obviamente la actriz Emilia Clarke u Olivia Colman. Regresa también John Shiddle como Rhodes. Esta tiene una premisa simple, Nick Fury, descubre la conspiración de un grupo de Skrulls. Sabemos que los Skrulls son extraterrestres que cambian formas, que se están infiltrando en posiciones de poder en todo el planeta Tierra. A Cynic Fury recluta a Everett Rose, que es Martin Freeman, y a Maria Hill. Decíamos que es Italos para tratar de detener a los Skrulls. El propósito de los Skrulls en esta serie es ni más ni menos que... Tratar de conquistar al mundo. Al final este es el producto menos Marvel que hemos visto en mucho tiempo. Se deshace de ese humor soso, innecesario e inoportuno, del cual están plegados todos los productos de Marvel. Este es más bien un thriller. Y como buen thriller, los dos capítulos que tenemos hasta este momento, o que hemos visto hasta este momento, se establecen las bases para lo que será una confrontación. Al final de cuentas, por lo que este producto se siente poco Marvel, es precisamente por la falta para empezar de los Vengadores, o de algún heroe relevante en este universo. Y van a empezar a hacer este tipo de cosas que ha llevado a las otras adaptaciones de grandes eventos de los cómics al fracaso. Hasta ahorita esta es una de las series con peor puntuación en cuanto a la crítica. Claro que hasta el momento lleva algo así como 50 reseñas, porque solamente críticos, gente del medio, son los que han visto estos dos capítulos que nos liberaron a ciertas personas. A mí no me molesta de todo. El primer capítulo sí es algo flojo. El segundo capítulo mejora. Y esperaríamos que mantuviera el ritmo del segundo capítulo esta serie. Es algo más como lo que nos quisieron presentar en Andor. En Andor dejaron de lado los rayos lásers. Y nos fuimos más a una trama de conspiraciones, política, de espías, que es lo que hacen justo en esta serie de Secret Invention, que bueno, será una miniserie y no una serie larga. Es muy pronto para, por un lado, echar las campanas al vuelo por el buen ritmo del capítulo 2, o por los buenos valores fílmicos y de producción que tiene esta miniserie, que está muy bien hecha, realmente muy bien cuidada, cada detalle. Se ve que pusieron bastante empeño en la serie, y que con esto se busca dar un buen cierre al personaje de Samuel L. Jackson y Fury. Este será como su canto del cisne para este emblemático personaje, que fue el que sirvió para unir, de algún modo, todo este universo que durante 10 años ha planteado Marvel en el cine. El personaje de Nick Fury en los dos primeros capítulos está bien escrito, está bien balanceado en cuanto al cinismo que presenta, pero la prontitud que tiene que tener para buscar aliados y establecer los bandos del conflicto, como decíamos hace un momento. Obviamente Samuel L. Jackson hace un excelente trabajo, parece que nació para este papel específicamente de Nick Fury. Todavía tenemos que ver más el desarrollo del personaje, porque los otros personajes parece que están dejados de lado. Quiero pensar que es específicamente por estos otros episodios que se les deja de lado para después sorprendernos con el desarrollo de cada uno de estos, y que empiece cada uno a tomar más relevancia con el paso de los capítulos. Sin embargo, en las series de Marvel lo que pasa es, claro, ¿no? Nos presentan dos, tres capítulos de serie en los que plantean las bases y lo hacen generalmente bien, para después, en el cuarto capítulo, caerse de plano. Es lo que ha pasado con la mayoría de las series que nos ha traído Marvel hasta este momento. Siempre han resultado mejor en cuanto a las películas que en cuanto a la serie. Las series como que no saben qué hacerles y empiezan a alargarlas, alargarlas, alargarlas. En este caso es una miniserie, por lo cual esperamos que no pase esto mismo y que todo lo que veamos en la pantalla sea relevante. Obviamente esta es una serie que te va a mantener al filo, o que te quiere mantener al filo de tu asiento por la dosis de suspenso que debe tener. Hasta ahorita no hemos visto nada nuevo, nada impactante. Nos están presentando solo lo que serán las bases para presentar ese suspenso. Aquí la mayor pregunta, la mayor vuelta de tuerca de, perdón, será precisamente como en películas de los cambiacuerpos o como en la serie de B, invasión extraterrestre. Es esa facilidad que tiene el enemigo para infiltrarse, para meterse en tus filas, lo que crea la atmósfera de suspenso y de desconfianza que debe prevalecer en cualquier buen trailer, al margen de si se siente como un producto Marvel o no. Y obviamente en algún momento se entrarán las bases de que está conectado con todo lo demás de este universo. El que sea el producto que se siente menos Marvel le puede jugar tanto a favor como en contra. A favor porque puede traer un nuevo aire, un aire fresco al ya desgastado, universo Marvel, en contra porque al no sentir conexión con otros productos de Marvel, los fanáticos de la marca podrían despreciar o no valorar este producto. Bueno, damosle el beneficio de la duda y sin más, ya sabes cómo funciona esto. Si te gustó, dale like, comparte, búscanos en redes sociales como Cinefilitis. Nos vemos en la próxima, bye. I'll be back.